La pasiva en inglés es igual que en español Esto me ve un filólogo en inglés y me mata Pero es que es así ¿Vale? Tiene sus variaciones Pero para lo básico es lo mismo Es decir, si yo tengo un... Una... Voy a poner todos los tiempos que hay ¿Qué tiempo hay? Presente simple ¿No? Present simple Present continuous ¿Qué más? Past simple Simple Past continuous ¿Cómo? Futuro simple Futuro simple ¿Cuál más? Futuro cercano Futuro simple Futuro cercano es el going to de toda la vida ¿Qué más? Presente perfecto y pasado perfecto Presente perfecto Y preservativo imperfecto No hay ¿Ya está? Esto es lo que tienes tú ahí, ¿no? Vamos a hacerlas todas Con mi frase favorita I eat potatoes Yo como patatas Pues en pasiva sería El complemento directo Que es lo que como Las patatas son comidas por mí ¿Vale? Are eaten ¿Ok? Entonces El verbo ser Se pone en presente Y tiene que concordar con el sujeto En género En género no es número ¿Vale? Plural Y luego se pone el participio Son comidas Igual que en español ¿Vale? El by me en inglés Muchas veces se quita Porque no interesa decir quién lo hizo Alguien se ha comido las patatas 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 Eating Eating Potatoes Estoy comiendo patatas Entonces Pasiva es Potatoes Y ahora tienes que poner el verbo to be En presente continuo Are eating Are being eaten Are being Están siendo comidas Eaten By me Entonces Lo raro de esto es que tú ves el verbo to be Y luego el verbo to be Y dices tú ¿Esto qué es? No hombre Este está conjugado Y este no Están siendo ¿Vale? Entonces hay que poner ¿Cómo se pone un verbo en presente continuo? Pues tú coges El verbo to be Am Is Or Más el verbo Más ing Por ejemplo I am eating Pero si es el verbo Ser Pues sería I am being ¿Vale? Se le pone al be La ing ¿Cómo? Muy lógico Hombre Yo lo veo lógico A mí me gusta El pasado simple Yo comía patatas En pasiva sería Potato es Were Item Eran comidas O sea El pasado del verbo to be Igual que are Were Pasado continuo Yo estaba comiendo patatas Me voy a poner de gordo Explicando esto Que no vea Potato es Were Bean Item Yo lo que intento es No pensar O sea Si yo ya me hice esto Si en pasado le cambio el art por el were Y no me tengo que aprender otra cosa nueva ¿Vale? Sí que Lo conjunto es fácil Lo difícil Es Cuando tienes que poner a distinguir Bueno Sí que no se muere Futuro simple Yo comeré patatas ¿Cómo ser en pasiva? Pues el verbo En futuro El futuro de will ¿Cuál es el futuro? Digo El futuro de be ¿Cómo se forma el futuro de un verbo? Que hay que poner Futuro De be Will be Serán comidas Pero fijaros que siempre las mismas estructuras Y ya solo tiene que cambiar el verbo El verbo to be O el verbo to be En presente En presente continuo En pasado En pasado continuo En futuro Going to I'm going to eat potatoes Voy a comer papa Amenazo Esto es como una amenaza Amenazo con comer papa Entonces sería Potatoes Y ahora Are going to be El verbo to be Con el going to Are going to be Item El verbo to be Are going to be Y lo único que cambia es esto Ojo cuidado Aquí el are Hay que cambiarlo Porque si fuera Tú vas a hacer comida por mí Bueno Tú You O ella She's going to be ¿Qué? ¿Cómo se vería la de I'm going to eat potatoes? Potatoes Algo in to be Las patatas van a ser comidas por mí No Yo voy a comer patatas Algo que vas a hacer Que tampoco es futuro No Si es futuro Lo vas a hacer mañana ¿No viene o qué? No Vamos a comer A la mañana A la mañana Dios Presente perfecto ¿Qué ha dicho? No sé Yo no me ha entendido Manoli Yo he usado Esta tienda De guirio De la tienda Sí Yo he usado De guirio Presente perfecto Yo he comido patatas No Potatos Han sido comidas Have been Eaten El verbo to be En present perfect Have been Y luego el participio Si es siempre lo mismo Pasado perfecto Yo había comido patatas Poteitos Habían sido comidas ¿Vale? Por martes Por martes Ya están La tienda